Acordeón, acordeón, acordeón Ay, yo decí de todo becas, hasta los datos lloran Ay, yo decí de todo becas, hasta los datos lloran Que el recuerdo solo queda, de aquello que se queman Que el recuerdo solo queda, de aquello que se queman ¿Dónde estaba calor? ¿Dónde estaba la que? ¿Dónde estaba calor? Lleno de tristeza, por esa tragedia Ay, lleno de tristeza, por esa tragedia Ay, yo decí de todo becas, hasta los datos lloran Ay, yo decí de todo becas, hasta los datos lloran Toca bonito, broma, que tu coca bonito Ay, yo decí de todo becas, hasta los datos lloran Ay, yo decí de todo becas, hasta los datos lloran Me dios a varias personas, entre yo a Rafael Gutiarrín Me dios a varias personas, entre yo a Rafael Gutiarrín ¿Dónde estaba calor? ¿Dónde estaba la que? ¿Dónde estaba la que? Ay, lleno de tristeza, por esa tragedia Lleno de tristeza, por esa tragedia Ah, bueno, con esa sabrosura Oye, dispuesto Ajo, llegaste sorpresa, ¿no? Ja, 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 ja Me saluda a Juan Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Ja, ja, bueno! ¡Majin dico, majin dico! Y aquí les presento al aijado con sentido, de Mario Royce Ronald Burdina ¡Gracias! Como nos dicen Con razón de motilante ¡Vamos, Pacaco! ¡Vamos, Pacaco! ¡Vamos, Pacaco!